Me gusta salir de noche, siempre me apuesto bien tarde No salgo perfumado de Dorche, ella dice que taquea el día Vamos allá, voy a darle con el torque Tiene un gato bien cobarde, que habla de pan del fantoche Que se recoja, que se guarda, le voy a dar un culetazo que no ronque Yo soy un titerito, 24-7, un filoteo de Jordan Por más que este a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Con un flow, por eso no me soportan 24-7, un filoteo de Jordan Por más que este a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Con un flow, por eso no me soportan Yo soy un titerito Que voy a todo y no me dejo Yo soy un titerito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito Que voy a todo y no me dejo Yo soy un titerito Siempre habla que no puede el más pendejo Yo soy un titerito, la Jordan lo corto Me monto en el Polarin y yo mismo me soporto Me puse la cubana, mucho Dolce Gabbana Salgo pa' la calle y otro mundo me transporto No sé si es el piquete, el flow, la vestimenta Pero cuando llego que el mundo se da de cuenta Las nenas me miran, el envidio se inventa Que se cambie la white y que la tiene amarillenta Dos pa' que los bolsillos del iPhone 4S Tengo muchas gatas pero sigo triple S No hice tu genito por el que hace desaparecer Lo voy a dejar más feo que Jason en viernes 13 No soy un titerito 24 a 7, fui loteado de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. en la cata se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan 24 a 7, fui loteado de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. en la cata se reportan Tengo un flow, por eso no me soportan Yo soy un titerito Que voy a todo y no me dejo El titerito más jodiado, hasta el peinao está pegado De noche el debutón con el roloj en diamantado Salgo bien zafao, me dicen que soy un guillao Entonces dale urba, Rome con dembow pesao Dile novio tuyo, si no quiere que lo entierre O le paso por encima, huileando por la XR Que tumbe lo bueno a los celos y que no se enterre O que coge un pasaje y que se vaya de PR Me gusta salir de noche Siempre me acostó bien tarde No salgo perfumado de noche Ella dice que está quejarte Vamos allá, voy a darle con el toque Que tiene un gato bien cobarde Que habla de par del fantoche Eso es lo que se guarda Voy a darle un culetazo que no ronque Yo soy un titerito 24-7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Con un flow, por eso no me soportan 24-7, un filoteo de Jordan Por más que esté a dieta, mi bolsillo engorda A las 2 a.m. las gatas se reportan Con un flow, por eso no me soportan Y aquí el cúmplica, mi bolsillo es un tesoro Jajajajaja. Ey. Team 쓴. Teompia. The most powerful move. The Album. Guarmonos. 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 El DJ Urba. Romen. Los Egos. Jedi, The New Force, Benny Benny, seguimos comandando la carretera.